Esta convocatoria está abierta en varias categorías, como el servicio militar, de bachiller a patrullero y de bachiller a oficial. Para que se vinculen a la Policía Nacional en las diferentes convocatorias que tenemos abiertas en estos momentos, para el servicio militar, para bachiller a patrullero, modalidad hombres y mujeres, y para bachiller oficial, igualmente para modalidad hombres y mujeres. Estas convocatorias están aperturadas, los requisitos es ser colombianos, ser solteros sin hijos, para oficiales, haber presentado LICFES con un puntaje igual o superior a 42 en las áreas de matemática, lectura crítica y sociales. Para patrullero, 40 puntos en estas materias, obviamente también se pueden prescribir a aquellos jóvenes que deseen ingresar a la Policía como auxiliares de Policía, para que presten su servicio militar. Para esta convocatoria particularmente, se pueden vincular jóvenes que no sean bachilleres, que tengan mínimo quinto aprobado en adelante o quienes ya son bachilleres. Esas son las fechas límites para esta convocatoria. Bueno, la convocatoria está abierta para patrullero, no hay fecha de cierre, para bachiller oficial está próxima a cerrarse esta convocatoria, entonces invito a todos los jóvenes que quieran ser oficiales que se prescriban en la página de la Policía ya mismo www.policia.gov.co y para patrulleros, repito, no hay fecha de cierre. Para servicio militar esta convocatoria es permanente, cada tres meses estamos incorporando jóvenes, pasado 1 de noviembre hicimos la entrega de estos jóvenes a la Escuela Simón Bolívar y ya se ha aperturado la siguiente convocatoria para quienes ingresen el 1 de febrero del 2019. Estos son algunos de los beneficios de hacer parte de la Policía Nacional. Bueno, beneficios demasiados, vamos a mencionar algunos de ellos, la estabilidad laboral, los servicios médicos y ontológicos para el uniformado y su familia, tenemos la asignación de retiro a los 25 años de servicio, tenemos el subsidio para compra de vivienda, también la posibilidad de que esos jóvenes se profesionalicen, de que hagan sus estudios universitarios para que presten un mejor servicio a la comunidad. Para obtener más información del proceso de incorporaciones se puede comunicar al número celular 350-340-4897 o dirigirse a las instalaciones de la Escuela de Policía Simón Bolívar.